El movimiento armado de inicios del siglo XVIII en nuestro país tuvo como objeto principal reivindicar derechos políticos y sociales, que posteriormente fueron consagrados en nuestra norma fundamental de 1917. La no reelección, los derechos laborales, el uso y usufructo de las tierras, los derechos de los campesinos, el derecho a la educación, la propiedad de la nación, aguas, ríos, mares y montañas, la pequeña propiedad de los agricultores, entre otros, son los principales logros que se alcanzaron derivado de la época más convulsiva de inicio de la consolidación de nuestra nación. Estos logros alcanzados debemos refrendarlos y de manera continua y permanente consolidarlos en favor de la democracia de nuestro México moderno. No debemos soslayar que la nación creciente que hoy somos surge del sacrificio de los mexicanos caídos en esta guerra civil que se suscitó de 1910 a 1917 del siglo pasado. Por ello, debemos honrar su memoria y ser merecedores de las victorias que consolidaron el pensamiento social de nuestra Constitución. Muchas gracias. Gracias. Gracias.